¿Cómo es esto? Buenos días, Rodoy, buenos días, está el evidente. Escuchamos a continuación la homilía de Don Dominicale este domingo. ...de fe de un pescador de Galilea. Así había de ser, para que quede claro que quien inicia sostiene y guía a su iglesia, y con ella al mundo entero, es Jesucristo. La frase de Jesús, para entenderla, hay que leerla completo, siempre, ¿verdad? Conviene contextualizar las frases, tanto en la Sagrada Escritura, como en los coloquios y en los diálogos, en los coloquios familiares y los diálogos sociales. Bien, pues, ¿qué es lo que había dicho Jesús? Jesús, tú, Simón, hijo de Jonás, ¿sabe quién es? Está diciendo, tú, ya sé que eres un hombre común, buen hombre, que trabajes aquí, en la pesca, en este mar de Galilea. Buena voluntad, pero ya sé que eres una persona limitada. Y añade Jesús, pero ningún mortal te ha revelado esto. Es decir, no te elijo por lo que has aprendido de los hombres, sino por lo que mi Padre, que está en los cielos, ha querido revelarte. Pero, fíjense, que salto. Pero el salto no es abandonar, no es que Jesús, no es que Pedro, deja de ser pescador, olvida todo en él. Sigue siendo el que era, pero él sigue siendo, ahora será, alguien totalmente nuevo. Así también nosotros. De hecho, el evangelista, poco después, no esconde que a Pedro le cuesta mucho entender el anuncio de la pasión, por lo que se gana una dura corrección de Jesús. En Pedro y en nosotros, pecadores, se manifiesta el misterio de la elección de Dios. Difícil de comprender, pero a la vez, muy profundo y muy sabio. ¿Se imaginan ustedes que en la iglesia solo pudieran estar personas brillantes, impecables? Y nosotros, entonces, ¿dónde estaríamos? Afortunadamente, ¿verdad? Que en la iglesia cabemos todos. Sobre esta piedra, que hoy es el Papa, y así lo ha entendido la iglesia romana desde hace veinte siglos. Aunque no sin conflictos, pero gracias a la acción del Espíritu Santo, se fue consolidando lo que nosotros conocemos, ¿verdad? La iglesia católica, en torno a Pedro, que en su unidad hace presente el reino de Dios. La iglesia hace presente el reino de Dios. Piedra hace referencia a firmeza y estabilidad. Y repetimos, no por las cualidades humanas de Pedro, sino por su confesión de fe. ¿Y por qué una persona, no cualquier persona, sino Pedro, ¿por qué una persona para sostener la fe de los hermanos? Es decir, ¿por qué no unos principios teóricos? ¿Por qué no una buena inversión económica? ¿Por qué no tanto? No, no. Una persona para sostener la fe de los hermanos. Muy sencillo. Porque la fe no es una teoría, ni tampoco una técnica. La fe es una respuesta humana a una propuesta divina. Entonces, lo que es una respuesta humana a una propuesta de Dios a los hombres y mujeres, tenía que estar sustentado igualmente en una persona. Por eso la fe, que transforma todo, se recibe, se confiesa y se comparte en las, entre las personas. Sobre esta piedra, estamos identificados nosotros como templo vivo. Y aquí uno se pregunta, ¿verdad? Si es así y así es, ¿por qué tiran piedras sobre la roca? Esto, cuanto menos, diríamos que es echar piedras al propio tejado. Es curioso que se estén dando tantos ataques a la primera figura eclesial, justo desde sectores que a sí mismo invocan o aparentan tradición, fidelidad, autoridad. Afortunadamente, el Papa Francisco no se detiene. Por cierto, un millón y medio de jóvenes tampoco, junto con él. Y sigue adelante, dando la vida por la Iglesia, gobernando, enseñando, santificando al pueblo de Dios. ¿Quiénes se atreven una y otra vez a cuestionar al Papa en sus decisiones? Y además, lo difunden en las redes sociales. ¿Acaso son más sabios y buenos que Pedro? En absoluto. Aunque tenga muchos likes en sus redes. Y aunque tuvieran algún motivo de queja, que no lo hay, los problemas de familia, ¿dónde se resuelven? ¿En casa o en la calle? Estemos seguros que, como dijo Jesús, el poder de lo mismo no hará perecer a la Iglesia. Es parte de la humilidad dominical. Hemos escuchado a José Vicente Nacher, Monseñor José Vicente Nacher, quien hace la invitación a la población hondureña de sostener la fe. En compañía de Axel Flores, regresamos al estudio. Como noticias, buenos días. Gracias. Gracias.